Era necesaria esta cooperación. ¿Por qué? Porque el sistema autonómico que tenemos ha demostrado las grandes deficiencias que tiene. En esta época de crisis pandémica, crisis económica, se ha demostrado que no es eficaz nuestro sistema autonómico. Y Ayuso, que estuvo diciendo, por ejemplo, cuando empezó la desescalada, que Azca Madrid se la maltrataba, porque estábamos en fase 1, mientras nosotros ya estaba en fase 2, y nosotros tenemos competencias de sobra para dirigirnos. Bueno, pues ahora ha tenido que claudicar y decir, necesito ayuda. Y Sánchez, que presumía de decir, ustedes son libres, tienen medios, hagan lo que quieran, pidan el estado de alarma. Pues no, señor, no es cuestión de pido, estado de alarma, pido, no sé qué. Hay que complementarlo con medios, porque en la comunidad autónoma hay elementos, como antes hemos dicho, seguridad, dinero, ejército, logística, que no tiene. Por lo tanto, por fin hemos visto un acto, acto digno de políticos decentes. Veremos si esto solo se queda en un acto, en una foto, o en qué es. Hombre, yo creo que... Altyaz, María